¡Hey! Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la segunda parte de Paper Freeze, la serie que comenté ayer. Bueno, ayer de grabación. A lo mejor subo otro día o no sé. Bueno, aquí os traigo la segunda parte y vamos a empezar ya. Y bueno chicos, ya he terminado el segundo día. Voy a empezar ya el tercero. Y bueno, lo que pasó, ¿no? Era una faceta terrorista y todo lo que pasó. No entiendo por qué esto es tan caro. A ver, la gente puede vivir cinco días perfectamente. A ver, lo que tal vez han decidido. Especialidades de colegios. Más guardias y más de la seguridad. Todo lo que tendría que haber puesto desde el principio. De los que no piensan. Bueno, así. 25 de noviembre de 1922. A ver. Inspector, la entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regulada. A partir de hoy deberá agregar un sitio de acceso válido. Comprueba los datos antes de ser analizado del pasaporte y de integrar a su licitante la totalidad de su comunicación. A ver. Pues me parece bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Es decir. Documentación. A ti te falta. A ti te falta. A ti te falta tu carácter. A ver. 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 Unión Federal. Fragm spaccov. Corista. Claro. Esc Betel. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que quiero. De malo. Que te pasa a entrar. Otra puta, en serio Otra puta, me cago en la puta En un instante mejor dicho, a ver Otra puta Y todas del mismo sitio Si nacen en el 56 Si, si, voy a intentar con El de Peliga Es Osama Bin Laden otra vez Míralo, es Osama Hola Osama ¿Vienes a derribar a las torres gemelas o qué? A ver, es que te falta el piquete de acceso ¿Cómo? ¿A dónde tienes tú el piquete de acceso? ¿What? Ah, pero es que Claro, no es Vale, vale, vale Perdón, perdón Esto está mal, Osama Sí, Errata Errata Toma Errata Siguiente Madre mía Sí, ¿o qué? Cuídese Cuídese Adiós Dios Seldor Holmes Hola Hola, Seldor Está bien esto, ¿no? Vale Vale Culpa tuya, pero es que no te voy a descargar Adiós, Seldor Venga Siguiente Algo rapidito Joder Algo rapidito Algo rapidito Joder Yo, 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 yo Ni papeles, ni nada Pasaporte Ni papeles, ni, ni nada Pasaporte No, no A ver Te falta Ah, no Estrada Estrada Coño Siempre me pasa el mismo A ver Sí, sí, sí Está perfecto Sí, para Entra No 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 Pero que Fotografía no coincidente Pero Uy, uy Esto es una zampabollos Tiene boca O sea, míralo No, no Tiene boca Dios De mi vida Mira Sería cortado Pero bueno Lo importante es el Corte Es una Racista, ¿eh? No soy racista Aunque El video es El Medico El Benigar No No Estuvo bien Pero bueno Parabibna ¿Qué coño es eso? Parabibna A ver Parabibna Parabibna Joder Que existe Tío En serio Vaya Nombrecito Vale Mala cara Me trae Oh Tío Creo que me ha saltado Vamos a ver Vale Vale No me ha saltado Ajá Ajá Jajakula Que yo se llama Mijakula Amiga Eh Nada más Vas a ir acá Me he precipitado Por favor que esto esté mal Está mal Está mal Tómala No la he liado Madre mía Pero por qué enferma Es cilipollas Porque enferma Y encima con hambre Vivo con mi suegra A ver Madre mía 65 Eso está muy Luchísimo Ir a dormir Bueno pues voy a hacer otro episodio ya Y Sí Para la de la de A ver Ajá Sí, sí, sí Ajá Ir a trabajar Necesito Money Plata Dinero Venga rápido Joder Esa es la primera De documento De la de Dice Dai Que supongo que será Un DNI Extranjero deberá O tener que acreditar Un permiso de entrada Válido La presentación De un pico de acceso No será suficiente El reglamento Ha sido ampliado A merced A la conclusión Inclusión De un nuevo capítulo De estudios De las nuevas instrucciones Metículas No ir a la entrada A todos sus visitantes Con documentos Y acordantes Y haga uso De la transcripción De voz Para cotejar La declaración De sus visitantes Con sus documentos Vale Entendido Perfectamente Todo lo que me ha dicho En realidad no Vale Empezamos Bien Suaje Turismo Tres meses Bien Sí, sí Diarra Sí, sí Vale Vale Para adentro Sí Bienvenido a mi país Coño, es Mario Pasaporte Pasaporte Sí, vale Todo bien Todo correcto Y el siguiente A ver Mola cara Me trae No, tiene Tienes Tienes Lo siento Haces la vida No te has servido de nada A ver Tú Trabajo Un par de meses Ahí va A ver Emporia 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 Ahí 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 Muy bien Agreed Esto está mal Este no No coño Esto Si no me lo No tiene Tengo varios nombres Uy, 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 uy Malo, 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 malo A ver Reste Taba Resta Vale Vale Bien, bien, bien No pasa nada Vale Entra en mi país Señora Que no, que no Que te lo Que te lo Vale Papeles Papeles Vengo a ver a mi hijo que hace 6 años que no, que no lo veo O sea, premio novela a la mejor madre A ver, esto está calocado Lo siento, señora Lo siento, pero la voluntad de su hijo no me la dejó Me va a dar Mala carameta ¿Por qué estoy llamando? No quiero problemas, eh Dios, mi vida Voy a quedar matido O sea, migración Ajá, pero esto es así, sí, 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 ahí sí, deror, colexia, a ver, colexia, colexia, deror, vale, sí, todo bien, ahí, entonces, porta siguiente, siguiente, como que nombre, que no pasa, o sea, no existe, cobrastán, o sea, cobrastán, mañana vendré con uno mejor, claro, en papel higiénico, seguramente, vale, no tienes, tenis tu, de entrada, alguno tiene el DAI, como, pasaporte, eso es otra cosa, venga, rapidito, que no tengo todos los niños, necesito el dinero, dinero, un dios, es el dinero, la puta, que no he entendido que sí, no, para el transito, toserías, emisión, tec, 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 tec,-tec, con esas cosas tu el ritmo, paula venova republia 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 suqueido como que no se de que me habla como que no se de que me habla que te va a echar a tu puta casa de eso si sabe de lo que hablo venga, va a tu casa siguiente papel turismo esto esta mal por supuesto venga huellas vale se ha desconocido oh, que problema que traspies tenga a tu puta casa por dios la vieja hace facilidad mira la cara que me trae osea esto ya no es creible quiero trabajar aquí si tienes 80 años no puede querardina francesca a la mierda se van todos es que esto no es creible no es creible la puta anciana quiere trabajar ah por supuesto que te voy a dejar pasar un mal rato te voy a dejar pasar a ver el primero ha subido pero por que a ver 50 bueno gano 5 esta bien esta bien ir a dormir y bueno chicos aqui el episodio de hoy y para mas videos de estos un saludo y adios